Y en más noticias, el excandidato a la presidencia, Manuel Valdizón, regresó a este país en un vuelo procedente de Arizona junto a otro grupo de deportados. Justo a la una de la tarde con 20 minutos aterrizó el Boeing 737-3H4 procedente de Mesa, Arizona, que trajo consigo a más de 130 guatemaltecos deportados, dentro de los cuales venía Manuel Antonio Valdizón Méndez, que he señalado en varios procesos. Luego de realizar el procedimiento migratorio correspondiente y de identificación, el equipo de Interpol Guatemala y de la Policía Nacional Civil coordinaron el protocolo de traslado y que incluyó el uso de un casco y un chaleco blindado. Fueron 10 minutos que duró el traslado de Valdizón Méndez a tribunales de justicia, en la que una caravana de agentes, tanto de patrullas como elementos motorizados, coordinaron la escolta. Posteriormente, tal y como ha ocurrido en otros casos, se coordinó su entrada al sótano de tribunales para seguir el procedimiento correspondiente. Posteriormente, tal y como ha ocurrido en otros casos, se coordinó su entrada al sótano de Valdizón Méndez, que es el caso de la Policía Nacional Civil. También se dirigió a la prensa. Custodiado por un fuerte dispositivo de seguridad de la Policía Nacional Civil, el Interpol, utilizando un casco y chaleco blindado, el expresidenciable Manuel Valdisón hizo su arribo a la Torre Tribunales. Esto fue lo que dijo a su llegada. Muchas gracias. Estoy muy alegre y muy contento de estar en mi país. Esa es la más grande felicidad que tengo, poder estar en Guatemala. Gracias a Dios y gracias a ustedes por estar con la cobertura. Requerimos que haga justicia, que haga justicia pronta, que se descubran todos los montajes, las ilegalidades que cometió la prófuga del Maldana y sus cómplices durante la dictadura judicial de más de 10 años. ¿Cómo fue su trayecto en Estados Unidos? Difícil, muy difícil, pero muy alegre de estar en mi tierra. A mi vida, a mis hijos, para mi familia. ¿Dóctor me lo pondría por lavado de dinero? Siempre, con mucho cariño, me estoy escuchando y enviando a mis hijos y a mi familia y el cariño que ha recibido de parte de la gente y de mi familia. Según dos investigaciones de la Fiscalía Especial contra la impunidad del Ministerio Público, el exdiputado y fundador del extinto Partido Político Líder, Valdisón Méndez, participó en acciones ilegales en los procesos Odebrecht, Guatemala y Transurbano. Al finalizar su proceso de fichaje, fue ingresado a una de las carceletas más pequeñas ubicada en el sótano 2 de la Torre Tribunales. Respecto a la posibilidad de ser un colaborador eficaz, el expresidencial le respondió que fue lo peor que le pasó a Guatemala. Mira, esa es una falacia, ese es el peor circo que ha existido en Guatemala. Muchos se sumaron y fueron cómplices y alabaron ese sistema. Me enteré recientemente que un colaborador eficaz vino a decir que todo era mentira. Ese sistema no funciona. Aquí hay que venir a denunciar como ciudadano guatemalteco y actuar con la verdad en la mano. Según la FECI, el ex congresista pudo haber cometido los delitos de lavado de dinero, asociación ilícita, entre otros. En un juzgado de turno se le dio a conocer el motivo de su detención y se ordenó su ingreso a una cárcel del sistema carcelario. Con imágenes de Luis Redemundo, soy Hugo Morales.